Buenas tardes, soy la señora Angélica Sánchez, una de las alumnas que tomó este curso de Enfermería Básica. Estoy muy agradecida y orgullosa de todas las mujeres que asistimos a este grupo. Muchísimas gracias y espero que nos otorguen más cursos para poder aprender. Agradezco al presidente de Montescovedo y también a la presidenta del LIF. Pues felicidades a todas las mujeres emprendedoras. Este mensaje, ojalá que llegue a las autoridades zacatecas para que nos manden más cursos para poder capacitarnos y salir adelante. El haber llevado este curso con el municipio de Montescovedo nos ha enseñado mucho. Hemos tenido la experiencia de cómo podemos llegar a más municipios alejados de nuestra capital, que es donde tenemos nuestros centros educativos y poder llegar a cubrir las necesidades de capacitación que tiene la gente. Y sobre todo las mujeres que por algún momento han estado alejadas de este tipo de capacitaciones. Esto con la finalidad de apoyar a sus familiares, amigos o de igual manera conseguir un empleo. Para nosotros es muy satisfactorio haber concluido este curso, poder haber participado con ustedes como municipio y que nos abrieran la oportunidad de que nos conocieran. Buenas tardes, mi nombre es Mariana González Gutiérrez. Vivo en Laguna Grande, pues mi experiencia en el curso fue increíble. Aprendimos mucho, muy agradecida con todas las compañeras, con la maestra Liz, por la paciencia que nos tuvo. Mucho aprendizaje. A Mayra por la invitación también, siempre pensando en las mujeres. Pues de mi parte, muy agradecida con toda la gente. Gracias. 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 Gracias.